¡Ahhh! Damas y caballeros, ya no te lo imagines más ¡Ahhh! Aquí están... Desde Guadalupe, Santos, Reyes de Pejillo, Oaxaca, México Los number one Los Rayos de Oaxaca ¡Rayos de Oaxaca! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Dos Rayos de Oaxaca Dos Rayos de Oaxaca ¡Zasá! ¡Los Rayos de Oaxaca! ¡Zasá! Yo no puedo olvidarme de ti Yo no puedo El amor y que me atiste una vez Siempre da lo que hacer Hasta dentro de mi alma Yo viento así más en los daños Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como no me cruzaba Y tú me dices, te deseas Que tú me olvidaste Cada vez me encuentro, Rey Ya no eres tú en un mes ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde vas? Amorada Hoy te vine a buscar Porque te puedo alzar Venir a bares Te veré tu sonrisa Y me dejó ir a amar Hoy te vine a buscar Porque te puedo alzar Como verás tu sol Dejó de la gloria Y me sé de guía En la luz de tus ojos ¡so! ¿En la luz? ¡Puedes! ¡Wooow! ¡Puedes! ¡Wow! Dios Juro que era caliente Que Cristo no ha sido dado saber Que tu te veo ni olvidaste Que me verás que te encuentro por ahí Ya no eres como antes Que tu te veo ni olvidaste Como te caer no ha ido, no me busco más Con mis palabras y otras demoras Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguanto más Que te vayas Y veré tu sonrisa Y me veré tu mirada Hoy te vine a buscar Porque ya no aguanto más Que te vayas Y 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 te vendas